¿Qué pasa? Regina, hijo. Papá. ¿Cómo están? Hola, señor. ¿Qué pasa? Qué gusto. Hola. Hijo. ¿Cómo estás? No saben cómo disfruto verlos felices. Bueno, ¿y por qué tanta formalidad? Si quieres podemos ir a comer o algo así. ¿No? No, 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 no. Lo que les voy a decir es muy importante. ¿Estás bien? Mejor que nunca, hijo. Vengan para acá. Tomen. Ahora me voy a dedicar a algo que requiere de toda mi creatividad y de todo mi poder. El reto más grande de mi vida. Así que, mientras tanto, abran sus carpetas. Quiero proponerles que sean los directores de la nueva empresa más grande del país. ¿Sí? Ustedes lograron traer paz y unir a los dos imperios más importantes. Además, nos dieron una lección de amor. Así que, ¿qué opinan? ¿Qué me dicen? Montenegro y Gómez Luna. Gómez Luna y Montenegro. Me encanta. Me encanta. Gracias. 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 Gracias.